¿Qué tal? Mi nombre es Iván Díaz. El día de hoy les vamos a mostrar el nuevo HB20 2023. El nuevo HB20 2023 conserva la parrilla tipo cascada, muy conocida en los Hyundai. También ya contamos desde la versión intermedia con una luz diurna en la parte frontal y también LED en la parte trasera, lo que le da un atractivo mayor a nuestro vehículo. Es un modelo totalmente nuevo de la marca. La línea también es totalmente nueva para nuestro país. El objetivo principal es mostrarles todas y cada una de las características de este nuevo modelo HB20 2023. Maneja un diseño más aerodinámico. El diseño es totalmente deportivo y buscamos también que sea un concepto juvenil y al mismo tiempo que conserve todas las partes interesantes que a nuestros clientes les llaman la atención. Por el costado, sus manijas son cromadas en esta versión GLS. Los espejos retrovisores son totalmente abatibles eléctricamente desde un botón y los rines 16 con un aspecto también muy deportivo. Las luces traseras del HB20 2023 manejan una luz completamente de LED y además un diseño totalmente tecnológico, más futurista y más estético. Maneja sistema verano que desde el control de tu llave puedes bajar los vidrios de tu HB20 con el fin de que se vaya ventilando en lo que llegas a él y el cerrado también lo puedes hacer desde la llave. El interior del nuevo HB20 2023 tiene un diseño más estético y más profesional. La parte del clúster ya es totalmente digital lo que lo hace mucho más atractivo y obviamente mucho más tecnológico. Con una pantalla de 8 pulgadas tiene Apple CarPlay y Android Auto que puedes proyectar aplicaciones de tu celular a la pantalla directa de tu HB20 y todo más estilizado con detalles en piel y al mismo tiempo en colores platos. En velocidad drive con 6 velocidades hacia adelante para tú revolucionar para que puedas hacer algún rebase. La HB20 2023 maneja una tecnología muy especial y que es importante que la resaltemos. El sistema de anticolisión frontal. En el volante tenemos control cruzor inteligente que es Stop and Go, va siguiendo el vehículo de adelante y cuando se detiene también el HB20 se va a detener. Aquí tenemos otro sensor de punto ciego en los espejos retrovisores que prende esa luz en caso de tener coche a tu izquierda o derecha. Activamos nuestra reversa y automáticamente tenemos cámaras y sensores de reversa. Ya estamos en la parte de atrás del HB20 2023. Yo que mido 1.80, tengo todavía un muy buen espacio en rodillas lo que te puede ayudar a tomar una decisión en temas de espacios porque la cabina también es alta que eso es algo que caracteriza mucho a los Hyundai. Esta es la cajuela del HB20 2023 y la verdad es que tiene muy buen espacio en la parte de atrás. Los sistemas igual de anclaje de las sillas. Es una excelente opción para que puedas probar el producto. HB20 cuenta con un motor 1.6 gama de inyección multipunto, cuatro cilindros. De transmisión manual o automática de seis velocidades. El motor gama cuenta con tecnologías que producen una potencia excelente con un protocolo de emisiones de bajo consumo de combustible. HB20 2023 cuenta con alerta de atención al conductor. Esta alerta lo que hace es, si detecta el coche que tiene signos de fatiga, algún cabeceo o algo por el estilo, el coche prende en tu clúster digital una taza de café como signo de que pares a descansar un momento por la seguridad en el camino. También tiene alerta de ocupante trasero, que si dejaste una persona, un bebé o cualquier objeto en la parte de atrás, el coche lo detecta y te lo recuerda en tu clúster digital para no olvidarlo. Y llegamos al final de este review del HB20 2023 en Dalton Hyundai, ven y aparte el tuyo, conócelo, manéjalo y disfruta la experiencia de HB20. Dalton, pasión por ti.